Me he llegado hasta tu casa, que yo no sé cómo ha podido, si me han dicho que no estás bella, nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuándo hay que olvidar, no va, que silencio en cuerpo. Más que la hará, nunca volverás, no volverás. No volverás a tu casa, que no volverás. No volverás a tu casa, que no volverás. No volverás a tu casa, que no volverás. Si me han dicho que te has ido, cuándo hay que olvidar, no volverás. No volverás a tu casa, que 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 no volverás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!